Toda Cartagena conectada, apegaditos al picó Para estar día a día, cual tiempo y para mí En un instante el mundo, para estar contigo un poco más Si no pudiera todo, venerte a ver a mí Y mirarte como me piro al encendido Ya estoy seguro que abriría mi metro Para que no me arrancadas esta soledad del corazón En un barrio popular, la vida sigue Que no volviendo a la rega, que se sufriste En un minado, posto la cara en las paredes de mi pie En un minado, posto la cara en las paredes de mi pie En un minado, posto la cara en las paredes de mi pie En un minado, posto la cara en las paredes de mi pie En un minado, posto la cara en las paredes de mi pie ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La Cartagena conectada. Apegaditos al picó.